Muy buenas a todos, seguimos aquí con Genshin Impact y es que hoy vamos a ver donde se encuentra otra vez el vendedor este de las cajitas famoso, porque ha desaparecido, vale, estamos exactamente en el post donde lo dejamos, pero hoy ha desaparecido el Gatete, le hemos preguntado, ese que está ahí arriba y me ha dicho miau, así que con lo cual toca buscarle bueno, antes de ir a buscarle recordar que si os vais al tema del correo, tenéis las cartas de click todavía activas, vamos ya por la número 4 que nos dan otras 100 protogemas unas 100 ganchas de lobo que vienen muy bien y como siempre un poquito más de resina débil, que oye, que toda esta resina que nos estén dando, recordad que la tercera también nos dio otras 100 protogemas, resina y otros ingredientes variados, pero vamos a lo que realmente nos interesa, que es al tema de donde está este hombre si nos vamos al bazar de las maravillas tenemos aquí otra vez que nos pone que dicen comerciante de Liyue, está viajando por todos los lados, vamos a la pista que es lo que nos interesa, abrimos la pista y que nos dice, se rumoría que se ha visto a una persona extraña cerca de la aldea Agua Clara vamos a buscarle, bueno en primer lugar la zona de Agua Clara, es justo la que está al sur de Mondstadt, vale vamos a ir aclarando esto, nos vamos a trasladar aquí al punto de transporte más cercano que tengamos y vamos a ir hacia esta zona de casas, nos vemos allí, bueno pues ya estamos en la zona de Agua Clara este es el teletransporte y dejamos a nuestra espalda, perdón, la parte de Mondstadt, vamos a avanzar justamente hacia el frente, vale vamos a llegar hasta ahí directamente para que no tengáis ningún tipo de problema, es siguiendo el mismo camino vamos a llegar a subir por las escaleras que tenemos a la derecha en este pequeño molino, vale, que tenéis que pasar por la izquierda del molino es subir las escaleritas y al final de todo le encontraréis en la tienda vale, os voy a poner exactamente el punto para que lo veáis sin ningún tipo de problema vale, al sur de Mondstadt primer teletransporte que tengáis en Agua Clara y es 1, 2, 3 entre la segunda y la tercera casa que tenemos justo aquí en el mapa, creo que queda bastante claro, ¿no? así que vamos a hablar con él bueno, estoy aquí para hacer negocios y ya sabéis que una vez que pedís para hacer negocios necesitáis entregarle un pues un ingrediente que os pida en este caso son los piñones los cuales encontraréis por debajo de los árboles igualmente como las cetas anteriores por muchos sitios, ya sabéis que podéis romper arbustos para conseguirlos y bueno, en este caso tengo 87 me piden 10 con lo cual lo canjeamos y así podemos recoger nuestra cajita ahí, viene aquí por nuestra cajita efectivamente y como tengo aquí en sí pues vamos a coger el estilo rayo no la suya propia así que lo cogemos y nos da un montón de materiales para evolucionar y 30 protogemas oye, perfecto bueno, pues ya sabéis dónde está en el día de hoy este en Libyen que recorre sus mundos por ahí así que ya sabéis Libyen en Agua Clara entre la segunda y la tercera casa no me enrollo más espero que os haya gustado y suscribíos si no lo estáis para seguir viendo dónde está este muchacho todos los días espero que os haya gustado y en el próximo más adiós, chao, chao